Yo no soy de nadie, no tengo poder. Bien, Panchi Subiquere, que hizo el bumper. Felicitaciones y ahí ya tenemos a la Agus, que no sé si nos está escuchando en este momento, porque en este ciclo vamos a desvenezar, digamos, la sigla LGBTIQ+. Y bueno, y arrancamos con un evento que tiene que ver con la L, ¿verdad, Agus? Así es, ¿cómo andan compañeras, compañeros? Buenas tardes. Para toda la gente que nos está mirando también, bueno, muy feliz de dar apertura a este ciclo de Montevideo Diversa en un mes tan especial para toda la comunidad LGBTIQ+, y bueno, para todos nosotros también y nosotras. Estoy muy contenta de poder dar inicio. Y bueno, para eso les traje una propuesta buenísima. Estoy en Aló Arte Bar, que es un lugar que está hecho para que pasen cosas y pasan muchísimas cosas porque no es solo un bar, es un proyecto y que engloba muchos aspectos y muchas actividades. Pero bueno, no voy a hablar yo sola porque para empezar este ciclo tenemos una gran invitada y estoy con una de las dueñas del Aló Arte Bar, que también es la vicepresidenta de la Cámara de Comercios y Negocios LGBT, Lea Mazal. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos acá en tu lugar. Bueno, empezamos, estamos en septiembre, el mes de la diversidad, se viene la marcha, van a pasar pilas de cosas también de la mano de Aló, pero quiero empezar para que nos cuentes a mí y a todas las personas que nos están mirando. Bueno, ¿qué pasó ya del 3 al 5 de septiembre? Que hubo un congreso de la Cámara en la que sos vicepresidenta y dejaron muy buenos resultados. Sí, estuvimos este fin de semana y el lunes y martes de congreso, el congreso de la Cámara se hace todos los años desde el año 2015, tuvimos una concurrencia importante en salas los dos días de congreso de 600 personas y fue televisado por Antel TV en donde llegamos a un pico de 20.000 y pico de personas y 5.000 y algo eran del exterior. Estuvo muy bueno, estamos muy contentas en la participación tanto de las empresas de la Cámara como de todas las cámaras latinas que nos acompañaron, nos acompañaron también la Intendencia de Maldonado con todo su apoyo, las direcciones de turismo de género de la Intendencia de Maldonado y otras intendencias con sus divisiones de turismo que es uno de los polos, unas patas de la Cámara. Y bueno, nucleamos 240 empresas y de ahí es que salen las empresas sponsor de esta fiesta que nosotros vamos a hacer el 22 de septiembre. Ahí va, vamos a hablar un poco de eso. Una semana antes de la marcha, ustedes van a hacer una gran fiesta, Bailaló. Sí, exactamente. Bailaló es la tercera fiesta que realizamos. Este es el motivo, es la primavera y la diversidad. Traemos una banda que ya todos la deben conocer, que es Sudor Marica, una banda argentina. Va a estar Dani Umpi con su set. Va a estar Maru Kabum y DJ Fuega, que es del colectivo Diverso Las Piedras. Estamos súper contentas con la fiesta. Es una fiesta que no se va a hacer acá en el bar, pero pueden venir en la previa, más temprano. Y luego va a estar en la live era. Exactamente, vamos a estar en la live era a partir de las cero horas. Acá en el barcito no podemos hacer una fiesta de ese tipo. Y en el marco de un ciclo que venimos haciendo desde el año 2020, como comenzó y terminamos acá en Aló, en el ciclo Aló Lesbianas, va a estar también la vocalista de Sudor Marica, acompañada de una guitarrista, como para hacer algo mucho más íntimo como previa antes de la fiesta. Buenísimo, así que venimos acá a ver esa parte del ciclo. Con algo rico, escuchamos a Rotirita que la rompe, y después nos vamos para live era a escuchar a Sudor Marica. Buenísimo. Las entradas ya están a la venta, ya se pueden adquirir. Estamos dando la información seguramente en pantalla. Me gustaría resaltar, más allá de la fiesta, y un poco estuviste hablando de lo que es la Cámara y todas las empresas que hay asociadas a esta Cámara, como resaltar un poco también que tu bar y también otros bares, tanto en Colonia como en Montevideo, que no son tantos, pero que están liderados por personas del colectivo. Sí, somos pocas las empresas. Igualmente ahora se están abriendo más espacios liderados por personas LGBT. Acá somos tres mujeres lesbianas, mi esposa y Zulema Calero, que es nuestra socia. Y la verdad que estamos muy contentas de recibir a toda la diversidad, porque en realidad este bar-cafetería es un espacio necesario para la comunidad, nosotros apostamos a la diversidad toda y pretendemos ser uno de los bares más accesibles que hay, teniendo carta en braille, un baño inclusivo, rampas, cartas para baja visión. Entonces es como que no es un bar de lesbianas, es un bar dirigido o liderado por tres mujeres lesbianas, estamos muy contentas por eso. Ahí va, está buena esa aclaración que hacés, porque hay gente capaz que dice no, este bar es lesbiana, yo no voy porque no soy lesbiana. No, no, pueden venir, sean bienvenidas todos y todos. Todos. Y todes. Y también voy a agregar que más allá de la diversidad que estuviste mencionando, la accesibilidad, también tienen una carta y un menú muy, es muy diverso con opciones veganas también, que también está bueno resaltarlo. Sí, sí. Tenemos nuestro cocinero, Pablo, que es vegano. Entonces hemos podido crear una carta que nos abarque a todos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, felicitaciones por todo lo que están construyendo. Y bueno, y nos vemos el viernes 22 en Live Era, ya saben, con una fiesta tremenda, con sudor marica desde Argentina. Yo quiero mandar un saludito solamente a nuestros sponsors de la fiesta, el Boutique Erótica nos viene acompañando desde el año 2020. Bueno, Plus Rentacar, Autonomía Rentacar y el Hotel Jodri Day Inc., que son los que nos están patrocinando la fiesta. Buenísimo, y que además pertenece a la Cámara también. Exactamente, son todas empresas de la Cámara. Así que bueno, quedaron mandados los saludos, ya quedó hecha la invitación. Les esperamos a todos, todas y todes a esta gran fiesta como previa a lo que va a ser después la gran marcha de la diversidad de este año, seguramente. Muchas gracias. Vuelvo con ustedes, compañeros, compañeras. Gracias, Agu.